No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. El Al Nasser, actual equipo de Cristiano Ronaldo, se encuentra completamente preparado para su próximo compromiso que tendrá lugar mañana, donde se enfrentarán a Abba en un emocionante partido de la Liga de Arabia Saudita. Durante la noche previa al encuentro, tanto Cristiano Ronaldo como el resto de sus compañeros se entregaron al entrenamiento, dedicando horas para perfeccionar sus jugadas y afinar sus tiros, todo con el objetivo de estar en plena forma al momento del partido. Este partido reviste una gran importancia para el equipo Al Nasser, ya que actualmente están en una racha impresionante de seis victorias consecutivas en la Liga. Están decididos a mantener esta racha ganadora y continuar sumando puntos en la tabla de clasificación. La dedicación y el esfuerzo que el equipo ha puesto en sus entrenamientos muestran su compromiso con el éxito. Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, el Al Nasser Club se prepara para enfrentar a Abba con determinación y confianza, confiando en que su arduo trabajo les permitirá alcanzar la victoria en este importante encuentro. Los aficionados esperan con entusiasmo ver cómo se desarrolla este emocionante duelo en el mundo del fútbol. La atmósfera en el vestuario del Al Nasser Club está cargada de energía y camaradería mientras se acerca el día del partido. Los jugadores han estado compartiendo consejos y motivándose mutuamente para enfrentar el desafío que les espera. Cristiano Ronaldo, con su vasta experiencia y liderazgo, ha desempeñado un papel fundamental en mantener a su equipo enfocado y comprometido. La pasión y el espíritu competitivo que impulsa a cada miembro del equipo son evidentes, y están ansiosos por salir al campo y demostrar su valía ante su apasionada base de seguidores. La emoción es palpable, y los fanáticos de Al Nasser esperan con ansias este emocionante enfrentamiento en la liga saudita. Marruecos ha presentado una solicitud oficial a la FIFA para que la gran final de la Copa del Mundo en 2030 se celebre en su país. Esta petición surge como resultado del anuncio oficial de la FIFA de que la Copa del Mundo se llevará a cabo en tres países, Portugal, España y Marruecos. Aunque habrá partidos disputados en los tres territorios, Marruecos considera que sería un honor y una oportunidad única organizar la final del torneo. Esta decisión de los tres países de acoger la Copa del Mundo en conjunto es un hito histórico en la historia del torneo y refleja la creciente cooperación entre naciones para albergar eventos deportivos de esta magnitud. La elección de estos países también destaca la diversidad y la pasión por el fútbol en la región, promoviendo una visión de unidad y amistad a través del deporte. Marruecos, en particular, ha estado trabajando incansablemente para desarrollar infraestructuras deportivas de clase mundial y mejorar la experiencia de los aficionados. Además, el país tiene una rica historia futbolística y ha demostrado su capacidad para organizar eventos deportivos internacionales de alto nivel en el pasado. La Federación Marroquí de Fútbol está comprometida con la celebración de una Copa del Mundo Memorable y está dispuesta a colaborar estrechamente con la FIFA y las federaciones de Portugal y España para garantizar el éxito del torneo en todos los aspectos. El deseo de Marruecos de albergar la final no solo es un testimonio de su pasión por el fútbol, sino también una oportunidad para mostrar su hospitalidad y cultura al mundo entero. A medida que se desarrolle el proceso de selección y organización, será interesante seguir el camino que tomará la FIFA y si se cumplirá el deseo de Marruecos de albergar la gran final de la Copa del Mundo en 2030. Este evento, sin duda, marcará un hito en la historia del fútbol y la cooperación internacional en el deporte. El partido de hoy se erige como un momento crucial tanto para el Boca Juniors como para el Palmeiras, ya que ambos equipos se juegan mucho en estas semifinales de la Copa Libertadores. Este encuentro ha capturado la atención de los aficionados de todo el mundo debido a un hecho peculiar y un tanto supersticioso. Los seguidores del Palmeiras han ingresado al estadio arrojando sal gruesa al suelo en un intento por conjurar la mala suerte y asegurarse de que el viento sople a su favor en este enfrentamiento tan trascendental. La tensión en el ambiente es palpable, con los corazones de los seguidores de ambos equipos latiendo al unísono con la esperanza de alcanzar la gloria en el torneo más prestigioso de América del Sur. Las semifinales de la Copa Libertadores son una etapa en la que los sueños se miden en cada pase, cada tiro al arco y cada defensa desesperada. Los jugadores se encuentran en la cúspide de su preparación física y mental, sabiendo que cada decisión que tomen en el campo puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El estadio está lleno de pasión y emoción, con los cánticos y los himnos de ambos equipos resonando en las gradas. Los hinchas han convertido este partido en un evento que trasciende lo deportivo, convirtiéndolo en una auténtica batalla de voluntades y creencias. La rivalidad entre Boca Juniors y Palmeiras es legendaria, y este enfrentamiento promete ser un capítulo inolvidable en la historia del fútbol sudamericano. Mientras los equipos se preparan para salir al campo y dar lo mejor de sí mismos, queda por verse cuál de ellos avanzará a la gran final de la Copa Libertadores, acercándose un paso más a la gloria. En este día, el fútbol se convierte en algo más que un simple juego, se convierte en una pasión ardiente que une a personas de diferentes culturas y lugares en una celebración de la competencia deportiva. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com.